Sube la legalina Sube la legalina Sube la legalina He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia en la dimensía Porque sin ti me he dado cuenta amor y que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Y mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo te rompen nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también le dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué vas a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Lo dejaría, dejaría, dejaría todo Porque tú pondrías a mí Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión La luna, el mar, el cielo, las estrellas Y todas las cosas bellas Ahí la vemos a Anabel Ruiz Díaz ¿Qué pasó? ¿Está bien? Es igual Es igual Oye, eso que hoy es el día de la amistad Ni el día de la amistad me perdonan ¡Qué mala! Es igual Bueno, adelante, maestro eso dije porque me gusta porque ella se cree la bailarina y eso es lo más importante acá muy simpático hoy la veo mejor y me causa risa y eso es agradable para que al público que le dé esta sensación es bueno mucho mejor que ayer mucho mejor